Cuando se baña la luz minera, nos vamos a desnudar No está lo que es el canto, como una gente en el canto Los malos que sin agua y sin venta y la luz Ahora que nos vemos, no sé si se va por un maravilloso Cuando se baña la luz minera, mi abuela va a comenzar Al exaltar su margueño, al baño y baño en tu infierno Mi bravo de bestia en galán, me va a encostar Es culpa de tu periodismo de romper y de la guerra a la Hay alguien al barrio que nunca me la vela Y por otra vez me quiero volarte en la vela Los cielos estimaos, no te deseas volver a mi corazón Y por otra vez me quiero volarte en la vela Y por otra vez me quiero volarte en la vela Háblame, amores, amores, ronfarones Yo quiero que la carne sin luz, a mí se vuelva la luz Y por otra vez me quiero volarte en la vela Yo quiero que la carne sin luz que la Vancouver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!